bueno amigos etcétera aquí tenemos otro producto que nos mandó belkin se trata del magnetic face tracking bound que como pueden ver está pensado para la serie del iphone 12 nosotros vamos a estar probándolo con el iphone 13 a ver si funciona es magnético gira 360 grados y como podemos ver se puede usar horizontalmente o verticalmente y lo que hace es seguirlo seguir al sujeto precisamente para captarlo en la medida en que él se va moviendo vamos a ver qué hay dentro de la caja de un gadget tan especial como éste como pueden ver aquí tenemos el sello de seguridad que garantiza que el gadget está nuevo y para ustedes que es un unboxing real no el falso algunas veces nosotros hacemos falsos unboxings en este caso no hemos visto el producto antes así que vamos a abrir y se quedó atascado entonces ya lo sacamos vamos a verlo viene acá muy bien empacado el peso no es muy considerable vamos a cuadrar acá las cosas acá tiene un botón que como se puede ver acá sirve para emparentar y para funciones indicativas y lo que muchos se preguntan si efectivamente tiene por así decirlo el orificio para el trípode si acá se puede ajustar vamos a ver dice que se abre hacia allá vamos a ver cómo funciona y usa baterías doble a tres esto puede llegar a ser un dolor de cabeza para algunos porque muchos seguramente van a querer conectarlo pero en realidad funciona con baterías así que nada que hacer es lo que hay además aquí se puede descargar el app que vamos a estar probando y les vamos a estar contando cómo funciona ahora bien que más bien en la caja tiene información de producto de soporte y aquí a me encanta aquí viene la información rápida de uso más o menos habla sobre mac safe si no es mac safe pues básicamente no se debe usar con el case lo de las tres baterías doble a el link para descargar la aplicación básicamente acá vemos que es compatible solamente con el iphone así que los usuarios de android ni modos la aplicación se llama belkin mount fíjense se descarga se pone en la parte de mac safe se inclina en el ángulo que se necesita se oprime el botón por dos segundos para emparentarlo y una vez la función indicativa está en azul básicamente estamos conectados después podemos hacer broadcast o transmitir en streaming y aquí nos muestra que lo primero que debe hacer es detectar la cara de la persona que está ahí y después puede girar aquí están las posiciones y otra de las cosas importantes acá es que sólo funciona al parecer para una persona no para grupos lo otro muestra la la posición en la cual debe estar permitidas no permitidas y listo y aquí hay algo más de documentación ah bueno la declaración de de garantía y la exposición a los rayos en fin todo lo que traen la mayoría de electrónicos este es el contenido de la caja del magnetic face tracking mount y ya les vamos a contar cómo nos va una vez lo pongamos en la muchos nos han preguntado sobre la capacidad que tiene el magnetic face tracking mount de belkin para soportar teléfonos más grandes que el mini pues aquí tenemos el 13 pro el iphone 13 pro y vamos a abrir la aplicación precisamente para probar eso mismo como antes lo estábamos probando con un mini aquí ya lo tenemos y lo que vamos a hacer es le vamos a decir que lo estamos usando con la cámara frontal entonces aquí empieza a ser como una especie de streaming vamos a abrir la cámara frontal y nos vamos a mover para ver si efectivamente lo detecta pero esta vez no ese es uno de los problemas que tiene que a veces da guerra para que se conecte y detecte bien así que vamos a volver a probarlo listo ya lo detecto y fíjense precisamente para hacer el seguimiento del sujeto la medida que yo me mueva medianamente lento no es para deportes como ya lo habíamos dicho funciona ahora otra de las cosas que nos habían preguntado es qué pasa si uso una carcasa que no sea MagSafe porque la que estamos usando acá y acá voy a parar el servicio un segundito listo como pueden ver ya retiramos la carcasa MagSafe y ahora vamos a ver si efectivamente es capaz de sostenerlo si lo sostiene y vamos a abrir el app aquí está encendido pero parece que no lo ha detectado entonces vamos a abrirlo de nuevo si aquí ya fíjense aparece conectado le vamos a decir que vamos a usar la cámara que empiece el servicio y vamos a ver qué tal se comporta ok vamos a la cámara listo aquí nuevamente aquí nuevamente como pueden ver el proceso de emparejarlo y dejarlo listo tiene sus sus rollos pero fíjense que si la carcasa no es tan gruesa funciona o sea aquí lo está sosteniendo entonces algo muy importante cuando la luz o el LED está así titirando quiere decir que está en modo stand-by así que fíjense ahora sí ya quedó en azul totalmente o sea y aquí ya debe funcionar vamos a ver y ahora sí lo detecta fíjense que lo estamos usando con una carcasa que no es MagSafe pero logra detectarlo y hace el seguimiento importante que tengamos muy en cuenta esto del LED que no esté parpadeando porque entonces no va a hacer el trabajo y fíjense si me alejo él va a hacer todo lo posible por seguirme listo ya hemos abierto el Magnetic Face Tracking Mount de Belkin y ahora como pueden ver él me va a empezar a seguir en la medida que yo me salga el ángulo del foco y va a tratar de mantenerme ahí cosas por mejorar a veces cuando uno trata de grabar la pantalla y mantener la aplicación abierta no es tan fácil ahora si yo me muevo muy rápido fíjense en lo que pasa él me pierde o sea que para deportes de pronto no es la mejor opción si yo me alejo vamos a ver claro trata de mantenerme en foco recordemos hacen falta algunas aplicaciones de videoconferencia como Meet como Zoom y algunas otras está más enfocado como en temas de redes sociales y demás vamos a estar probándolo en exteriores bueno y aquí estamos grabando con el iPhone el tema es que los movimientos deben ser muy sutiles creo que para deportes posiblemente no va a funcionar muy bien porque puede llegar a salirse fíjense si yo empiezo a hacer ejercicio si me muevo y me muevo me va a perder o sea en la medida en que me aleje si me muevo muy rápido me piden esto para una conferencia yo podría estar acá dictándoles y haciendo cosas y posiblemente sí pero creo que le falta velocidad le falta un poco de dinamismo es un tema como de software no está mal si yo voy a tener una videoconferencia o voy a hacer un streaming sentado y medio me voy a mover pero fíjense si yo me muevo mucho él trata de mantenerme sentado pero le falta un poco al motor de movimiento y aquí lo que voy a hacer es grabarlo precisamente para que ustedes vean la configuración aquí lo tengo montado en un trípode y voy a ir moviéndome para que él me siga y ustedes vean cómo funciona aquí por ejemplo me perdió espero que ahora sí me siga pero fíjense me cuesta un poco exacto bueno amigos en general creo que es una aproximación interesante de pronto al software le falta maduración porque el hardware se ve muy bien construido eso no hay que dejar además funciona con MagSafe pero sí creo que vale la pena que lo actualicen sobre todo a nivel de la velocidad de el movimiento porque fíjense yo me voy saliendo de foco la medida que me muevo y no estoy corriendo ni nada solamente estoy dando pasos entonces así las cosas vale la pena que todos los potenciales clientes piensen primero si cubre su caso de uso segundo tengan en cuenta que solo funciona con el iPhone y tercero vean si efectivamente ustedes van a hacer una actividad que implique mucho movimiento de pronto este no es el gadget para ustedes gracias